Aunque tú me has echado en el abarcoño Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de mal decirte con tu color En mis sueños te pongo En mis sueños te pongo De bendiciones Subo la inmensa pena de tu amor Y siento el dolor de tu patatina Y yo me da pensando que el teatro mío Y en mi ánimo tiene la rica negra En mi ánimo tiene la rica En mi ánimo tiene la rica negra En mi ánimo tiene la rica negra Y yo me da pensando que el teatro En mi ánimo tiene la rica negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!